Pues vamos antes hasta Huesca para conocer a Gregorio. Lleva 20 años trabajando como limpiacristales en esta ciudad y con su experiencia conoce todos los trucos y sabe dejarlos escaparates. Ahí lo vemos, Laura, como nuevos. Como nuevos. Parece el cristal recién puesto cuando acaba Gregorio con su trabajo, Alba. Porque él lleva 20 años, como decimos, trabajando en esto y ya sabe lo que hay que hacer. Lo primero, tiene varios cepillos, me ha explicado. Gregorio, es darle que salga bien de espuma y luego con ese otro cepillo, ¿qué es lo que haces? Exactamente, con el cepillo restregamos lo que es el cristal para frotarlo y después con el rastrillo vamos limpiando el cristal poco a poco. Fíjate, tiene la técnica, pasa solo una vez por cada... Claro, ¿qué pasa? Que Gregorio trabaja en la calle, entonces la gente pasa por aquí y le pregunta ¿Qué le pones tú al cubo este para que salga tan bien el resultado, Gregorio? Y tú les dices, pues es que en realidad no hay nada del otro mundo. No, no tiene nada en especial, ¿vale? Esto es agua con jabón y simplemente a lo mejor le damos un poquito de amoníaco, ¿vale? Pero no tiene nada más. Luego lo demás todo es cuestión de práctica y años. Y saber hacer, práctica y saber hacer. A mí me ha llamado la atención este, vamos a enseñarlo hace cerca, este cepillo, ¿cómo se llama? Esto es un mojador, el que se utiliza para frotar el cristal para que así ya toda la suciedad que hay se moja y hasta luego esto es un rastrillo, ¿vale? ¿Tenéis dos, uno grande y uno pequeño? Sí, según para qué trabajos existe uno largo, como es ese de allí, otro este que es uno pequeño, ¿vale? Y te ayudas también de valleta y paño veo. El paño es importante, ¿eh? Porque según qué paño ponemos al cristal queda la pelusilla del paño allí y eso es malo. Sí, bueno, el paño a mí que me gusta es el paño de toda la vida de algodón, ¿vale? El de algodón porque va mucho mejor. El que tiene fibra no seca tan fácilmente y te hace trabajar más todavía, ¿vale? A raíz de eso, pues bueno, cada uno tiene sus costumbres, ¿vale? Yo también he perdido muchas costumbres de otras personas observándolos cómo trabajan y demás. Prácticamente así es como hemos aprendido. Fíjate, él utiliza uno que hace mucha espuma, dice, porque es bueno eso. Y luego remata con el rastrillo este y luego con el pañuelo. Lo que se queda, algunas partes que se quedan más mojadas le da con el pañuelo de algodón. El cristal se monja con el monjador, ¿vale? Se va frotando todo, luego se repasa lo que es el aluminio, ¿vale? Ah, también limpias el aluminio. Sí, por supuesto, se limpia el aluminio. ¡Qué pulcro este chico! Pues no, pues no tiene ninguna... Bueno, los comercios lo necesitan, ¿no? Completamente, ¿vale? Hombre, claro, y él dice que además no todos los escaparates necesitan la misma frecuencia de limpieza, ¿no, Gregorio? Bueno, esto todo depende del cliente, ¿vale? El cliente que nosotros llegamos a un acuerdo, ¿vale? Se hace normalmente por una tarifa o por un precio fijo ya. Nosotros calculamos lo que pueda costar. Hombre, depende del escaparate que tenga cada casa, ¿no? Sí, claro. Bueno, calculamos pues lo que pueda costar hacerlo. Hay algunos que son más fáciles, como este para fesos, otros hace falta escalera, alargaderas, rastrillos articulados. En fin, cada uno tiene su herramienta, ¿vale? ¿Quién no ha utilizado para limpiar alguna vez, ya bien sea el cristal del coche o el de casa, papel de periódico, Gregorio? ¿Eso es bueno? ¿Eso va bien? Sí, va bien. Vamos a ver, a nivel doméstico. Yo, nosotros, algunos me han preguntado, ¿no? Hay personas que utilizan lo que es el tema de rastrillo, unas señoras, ¿no? Al tema de galerías o cosas de esas, ¿vale? Pero bueno, lo de toda la vida, como dice la abuela, dice, pues bueno, se utiliza lo que es agua con amoníaco, valleta. Pero amoníaco tampoco mucho, ¿no? Cuando se hace con valleta, sí, es conveniente porque en ese caso hay que hacer más cantidad de amoníaco y un poquitín de jabón, una gota, casi nada, porque si no lo que hace es perjudicar, ¿vale? Luego, una vez que se frota, pues eso, el secado final, como mejor se hace, y bueno, es con papel de periódico. Gregorio, cuando hay tormenta, que baja el agua sucia del cielo, ¿tienes más faena? Bueno, se mancha, se mancha el cristal, queda más feo, ¿no? Bueno, yo, en estos casos, nosotros tenemos ya una clientela hecha, llevamos una frecuencia con arreglo a lo que hemos acordado, vamos haciendo. Cuando hay, pues bueno, un poquito más de trabajo, pues sí. Lo único que para nosotros, en este caso para nosotros, lo que pasa es que la ruta que vas llevando, pues se te retrasa un poco esas cosas. Entonces, es bueno en dos sentidos. Uno, porque a lo mejor hay un poco más de trabajo también, pero por el otro lado, la rutina se va perdiendo el ritmo de cada día. Bueno, pues Gregorio, vamos a dejar que continúes con la marcha de, la limpieza del escaparate, en este caso tiene bastantes cristales que limpiar. Y Alba, un dato importante, los cristales se manchan más dependiendo del material del alféizar donde golpee la lluvia. Si escaliza, el cristal queda un poco peor. La de trucos que hemos aprendido y que conoce, Gregorio. Gracias, Laura. Dejamos esta profesión y vamos a conocer un afición.